Ya con el desarrollo de la tercera fecha del torneo empiezan a notarse algunas diferencias en la confección de las nóminas. Aunque el torneo es flexible para mover las mismas, sin restricciones, incluso no hay límite de cambios. Los jugadores son los más comprometidos. Esa es la idea, de que puedan tener la oportunidad de tener un grupo que vaya cambiando para efectos de tener un buen grupo para ellos en la presentación del torneo nacional. Pues no hay ningún problema, eso es parte de las normas. Los juegos han sido intensos, vibrantes, enriquecidos por el empeño y las ganas de mostrarse de los jóvenes futbolistas, los cuales se juegan cada compromiso como si fuera el último. No, fue un partido muy corrido, los de equipo soca muy bien, presionaba muy bien la pelota. Además contra el Bucaramanga, un partidito especial, ¿no? Pues sí, como todos, todos lo quieren ganar, como ellos con otros. Sí, un partido muy luchado, en el que todos corrimos, tratando de buscar el resultado, pero no se pudo tener los puntos que eran. Los dirigentes y empresarios saben que recuperar la cantera del fútbol es la única forma de volver a los lugares de vanguardia, por lo que es necesario contar con eventos como este en escenarios adecuados para su desarrollo. El apoyo del gobierno es necesario, además que sus propios dirigentes son los que deben llevar la iniciativa de tener unos muy buenos escenarios para eso. La Copa está en su tercera fecha y tiene como líderes a los equipos de la Selección Girón, Real Santander y Panteras.